En primer lugar, creo que es importante tener en cuenta lo que ha pasado. Por la parte del mercado asegurador de riesgo de trabajo, con la insolvencia de una de las aseguradoras de riesgo del trabajo, interacción, producto de esto de la excesiva cantidad de juicios que tiene el sistema, en este caso había un ocultamiento importante de información, no se habían informado a la superintendencia más de 5.000 juicios que estaban en trámite, esto fue detectado y la empresa fue sacada del mercado y todas las pólizas que tenía fueron distribuidas entre el resto de las ART. Con relación a la insolvencia de las aseguradoras de seguros generales, tenemos que decir que hace unos días ya la superintendencia le prohibió la emisión de pólizas a aseguradoras federal, una empresa que, siendo el poco volumen de producción, de facturación, estaba en el quinto lugar en el ranking de cantidad de juicios en su contra que tenía. Claramente una empresa que se estaba insolventando, entonces en estas situaciones es muy grave porque lo que va a ocurrir con los que tienen seguro en esa aseguradora y tienen juicios pendientes, es que los resultados de esos juicios los van a tener que afrontar ellos con su propio patrimonio. Eso es muy grave. Cuando uno contrata una póliza, tiene que tener presente que la solvencia de la empresa que lo asegura tiene que durar muchos años, tiene que ser muy previsible la conducta, porque hoy se produce un accidente y el juicio a lo mejor termina en los 5 o 6 o 7 años. Y en este caso de estas empresas que están primeras en el ranking de juicios y que no tienen mucho volumen de producción y que no tienen claramente un gerenciamiento profesional, lo más probable es que los que padecen demandas y están en esas empresas tengan que afrontar las consecuencias de los mismos. Y generalmente estamos hablando de juicios grandes, de juicios en donde hay vidas humanas o lesiones graves en cuestión, de manera que no es un tema menor. A veces la gente subestima la importancia de esto, pero es lo fundamental, porque en definitiva cuando uno paga una prima de seguro, hace un aporte a un fondo común que tiene que estar vivo en el momento que lo necesite. Esa es la base, el mutualismo es la base del sistema de seguros. Y no pagar malatos, más o menos, porque uno de los secretos de la buena vida de las empresas de seguros es la inteligencia para suscribir riesgos. Es decir, las compañías suscriben los riesgos, eligen los riesgos y descartan los riesgos malos. Y eso es bueno para los asegurados, porque los riesgos malos son los que pueden tener siniestos, los que pueden afectar la solvencia de la compañía. Y en definitiva, los que encarecen las primas. Ahora, viendo lo que ha ocurrido con estas dos compañías, César, ¿hay otras que pueden estar en una situación de vulnerabilidad? ¿Ustedes cómo ven esto? Sí, yo aconsejo entrar en la página web de la superintendencia. Tienen muy buena información. Hay un capítulo que se llama información pública o denuncias y reclamos. Es importante, es muy importante entrar. No cuesta nada, todo el mundo tiene acceso a internet. Se entra con las siglas de la superintendencia, SSN. Y es importante recorrerlo y buscar estos indicadores. Yo creo que los indicadores de cantidad de juicios y de solvencia patrimonial son claves. Si hay empresas que, por ejemplo, son la número uno en responsabilidad patrimonial, en patrimonio neto, y no son las primeras en facturación. Este es un dato muy bueno. Están entre las cinco, seis, siete primeras, pero tienen espaldas muy anchas. Esas son las empresas confiables. Bueno, el año dejó una preocupación importante porque sigue creciendo el número de demandas que hacen los obreros, los empleados, contra su CRT, por considerarse insatisfechos con la oferta de indemnizatoria. Y esto está bien que así sea, digo, porque claramente la justicia está para diminuir conflictos. Si hay un conflicto, si no hay un acuerdo, y una persona sufre un accidente de trabajo y no está de acuerdo con lo que le ofrecen, está bien que lo reclame judicialmente. Ahora, ha habido casos, y acá es donde se habla de la industria del juicio, en donde ni siquiera se ha hecho reclamo administrativo. Con lo cual, hay claramente una inducción a iniciar la demanda hacia el propio trabajador, que en definitiva conspira contra la velocidad de cobro de su propia indemnización. Los proyectos que están dando vuelta en el Congreso tienen que ver con reducir drásticamente la judicialización. Para lo cual, creo que es interesante la propuesta que está haciendo, en este caso, la propia gente de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Se le va a dar carácter obligatorio a la intervención de la Comisión Médica y carácter de cosa juzgada, técnicamente habría que ubicarlo, pero se entiende el concepto a los dictámenes de la misma. Para lo cual, tienen que operar rápidamente, tienen que ser accesibles, porque no todos los empleados están en un lugar donde geográficamente hay una Comisión Médica. Hay que facilitarle al obrero el traslado, la rápida atención, y de esta manera, se va a llegar seguramente a un arreglo razonable, en donde la indemnización va a ser atractiva y va a renunciar al reclamo judicial. Esto, de alguna manera, repite la historia de la anterior Ley de Accidentes del Trabajo, una ley que era del principio de 1900, la número 96-88, que en la década del 90 fue reemplazada por la Ley de Arrete, justamente porque la ley preveía indemnizaciones bajas, las incapacidades eran importantes, y la vía del reclamo civil terminó siendo sustitutiva de la indemnización de la Ley de Accidentes del Trabajo. Cuando se cambia el sistema, se tuvo en cuenta ese problema, estamos hablando de los años 95-96, hace 20 años, pero claramente se está incurriendo en el mismo error. Es decir, la excesiva judicialización tiene que ver con que la respuesta que le da la aseguradora al trabajador es insatisfactual. Y hay que buscar que compense realmente este reclamo. En lo que sí se ha avanzado, y esto es importante destacar, es en las medidas de prevención. Es decir, hay menos accidentes. Y en esto tiene mucho que ver la política de seguridad, higiene, de prevención de las ART, que hacen suscribir compromisos a sus aseguradas para en determinado plazo ir cubriendo las medidas de seguridad. Esto es un avance en relación con la gestión anterior, con la vigencia de la anterior ley. ¡Gracias!